Mirar una salsa para mi compadito La Perra, que ya nos acompaña para el payasito Capullo. Hoy presente con nosotros para saludar, dice un homenaje a la banda Chirurga para Gustavo, San Juan de Aragón, la gente de San Miquetis, la familia, la gente del barrio de San Juan, el primo Gustavo, sí señor, y la banda de parte de la Gabriel Hernández y la Capilla y el Tanitas. Vamos a invitarlos, 21 de octubre, Salón Fórum del Agua y Sotra, mi compadre Siboné, mi canal Luz y Rumba Caliente, mi canal Arón Vega, Sonido Camarón, la participación de mi amigo Benito Juárez, Juventud Latina, con Héctor Aguilar, Los Junos, Caribias y el Mamarrumba, para que vayan a bailar por esos lugares, para Carito del Peñón de los Bayos, hoy nos acompaña, damos un saludo, claro que sí, para mi canal Producciones en Tatemón, hoy está presente, vamos a bailar esta salsa que le quiero dedicar a mi canalito Sonido El Chato, que le gustan esas salsas y se la digo en especial, para que cosas hasta Nueva York, en esta versión corregida, aumentada y remasterizada, con sabor al berraco de los sonidos en México. Vamos a dedicarse a la minaya de la 425, al payasito capullo se llama Sandra Mora, ¿Cómo se llama Sandra Mora? ¿Cómo se llama Sandra Mora? Que tiene la Sandra Mora, que a toda hora, La vaga de Calpa, León, Guanajuato y Israhuaca. Yo sufro por esa gitana, y esa gitana por otro llora. ¿Cómo dice? Recorriendo los caminos veo la luz, que mi marce moria en vaina, Empresa Familia Cachénez. Gitana, chinita de brazos, pa' mi amiga Nancy. Son lleno de enojo, gitana pega mis brazos, que tengo un beso lleno de enojo. ¿Cómo dice? Mira que sabor que es elilínero Perri. El Iváni El Rey, territorio Dulce, el rayo. ¿Está dormido? ¿Se mueve? ¡Tala! San Ramón, para un hijo en chistoso, con un chistoso Alejo K. Yonipeto el Pitújo, uniento cable de sonidos, para sonidos super locos. Yo sufro por esa gitana y esa gitana por otro llora Recorriendo los caminos, ese método son latinos Hasta USA, de parte del Cachumix, son latinos de la brecha Gitana, ven a mis brazos que tengo un beso lleno de inojo Gitana, ven a mis brazos que tengo un beso lleno de inojo Sandra Mora, ahora llora que llora, llora y llora El vocal, los cantos del lejos del fondo Sandra Mora, ahora llora que llora, llora y llora Esta noche, por amor te voy a dar Sandra Mora, ahora llora que llora ¡Miano con sabor! Julio Cortés ¡Sabor! Yo Javi Cedi Martínez La comitiva guimática Ahora llora que llora Ahora llora que llora ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Para los carreros de Pepito, hoy! ¡Mira que sabor! ¡Para los carreros de San Felipe de Jesús! ¡Donde quiera que busquen! ¡Dos hermosas compañeras! ¡Andale! ¡Dite la pasación! ¡Mi combate del ritmo de Jaca Landria! ¡Es feliz! Sandra Mora ¡Mira que sabor! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Qué llora que llora! ¡Ándale bueno tantas! ¡Diado! Julio Cortés ¡Seguelas y señores! Este es el ritmo y el sabor La auténtica voz en mar y en México De Peralvillo para el mundo Esta noche la presencia J.J. y Vladimir Hasta el norte dormitorio 4 Iman y la familia Baena, Ciudad Lago ¡Ay el payasito capullo! ¡Ahora llora que llora! ¡Chico López de la impulsora! ¡Llora! ¡Llejando el chereje! ¡Se quema la siete! ¡El oso de Miguel Domínguez! ¡Amos de la noche! Para todo el Sibotensio Baira sobre loben ¡Amos de la paz! ¡Nuncio! ¡¿Eres no eres? ¡Nuncio! ¡Nuncio! ¡San de amor! ¿Qué cosa? ¡Ahora llora que llora! ¡Llora y llora! ¡Qué sabor! ¡Pero que llora y llora! ¡Amos morita! ¡San de amor! ¡Y si! ¡Ahora llora que llora! Si tú quieres conmigo Mi amigo el rey Su novia Patti de parte de Yucar Por amor, amor, te voy a dar Sal de amor Para Toyo y Susalita Ahora llora que llora Sal de amor Ahora llora que llora Algo sabroso para seguir bailando y gozando Arcomás del Verraco, señoras y señores Y esta noche para ti Arcomás del Verraco